Bueno, ante todo quisiera agradecer a la Universidad Francisco de Victoria y en especial a Sonia Sánchez por haberme invitado a ofrecer mi testimonio sobre mis vivencias en la Shoah. Tratándose de un relato personal, me parece obligado a presentarme en más detalle. Mi nombre es Roda. Se debe a que tengo la nacionalidad norteamericana, el país que nos acogió en Filadelfia cuando éramos refugiados apátridas al terminar nuestra odisea infernal. También poseo la nacionalidad israelí, ya que ahí emigré poco después de graduarme del instituto de high school, cuando al país solo tenía 12 años. Ahí continué mis estudios universitarios. Y después, por matrimonio, y ahora hijos y nietos, llevo varias décadas residiendo en Madrid, ya a caballo entre España e Israel. Hoy les voy a hablar de mi primera década de vida, que ahora me parece un mal sueño. Mi madre procedía de una familia jasídica religiosa, cuyos antepasados llevaban siete siglos en Polonia, viviendo en Konstantinov, un pueblo de mayoría judía y de habla yiddish, en la región de Viala por Laska, próximo a la frontera con Bielorrusia. En los años 30, con la tardía industrialización, mi madre, como casi todos los jóvenes, se marchó a la gran ciudad de Varsovia, donde conoció a mi padre, un hombre procedente de una familia de libres pensadores. Al casarse, se instalaron en el barrio judío, que ya entonces era un gueto, no un gueto alemán, era un gueto polaco, y no era amurallado, pero bajo un gobierno polaco que no permitía emplear a judíos, ni como funcionarios, ni en la empresa privada. Ahí nací yo, poco antes de la invasión de los nazis alemanes, que convirtieron a ese gueto, ya, en un sobrepoblado infierno. La invasión de Polonia por los nazis alemanes, el 1 de septiembre del 39, pilló a mi madre y a mí, siendo todavía un bebé, durante una afortunada visita al pueblo de mis abuelos maternos. Mientras mi padre, quien trabajaba como profesor de ruso, y sobre todo de Esperanto, se quedó atrapado en el gueto. El tiempo que quedamos bajo la ocupación y los ataques nazis fue determinado por los días que tardó mi padre y venir caminando bajo bombardeos los 156 kilómetros de Varsovia aviado por Lasca. Al llegar, insistió que abandonáramos Polonia. Mis abuelos, personas devotas, no querían marcharse. Preferían que fuera de ellos lo que Dios quisiera. Así y todo, mi abuelo contrató a un campesino conocido suyo para que nos llevara al otro lado de la frontera con Bielorrusia, en su carro de Eno. Con mucha suerte, logramos evadirnos de las garras de asesinas de los nazis alemanes. De todo esto, lo supe años más tarde a través de mi madre. Pertenezco, por tanto, a esa generación de niños judíos nacidos en Europa en la década de los años 30 y hasta 45, no sé el año, de los cuales un millón y medio fue asesinado con saña y total intencionalidad. Esa intención de exterminar de la especie humana a todo un pueblo es lo que diferencia el holocausto judío de cualquier otro genocidio, por horrible que haya sido. Los niños que nos salvamos en un porcentaje muy pequeño aún podemos relatar nuestras evidencias. Tras nuestra entrada clandestina en Bielorrusia, nos instalamos en la ciudad de Gómez, al parecer lo más alejado posible de la frontera con Polonia. Ahí vivimos en una casa, en un bosque, hasta que los alemanes bombardearon también esta ciudad. Como he sabido después, era la Operación Barbarroja, cuando los alemanes traicionaron su pacto de no agresión con la Unión Soviética en el julio de 1941, recuerdo muy bien aquellos bombardeos y sirenas, así como también el terrible miedo que sentí cuando mi padre, conmigo en brazos, corrió junto a mi madre a meternos en el refugio. Esto fue el comienzo de mi memoria. Fue entonces en el refugio de Gómez cuando los soviets descubrieron nuestra entrada ilegal a la Unión Soviética, al no disponer de pasaporte ruso. En el acto, mi padre se alistó en el Ejército Rojo, pese a tener ciudadanía polaca, para luchar contra los nazis y tal vez para que fuera algo más leve el castigo de mi madre y mío. En cualquier caso, nuestra condena fue la deportación a Siberia. Nos despedimos allí mismo, a nosotros nos introdujeron en un tren de ganado que, en un larguísimo viaje, nos llevó a una comuna urbana para mujeres delincuentes en la ciudad siberiana de Tomsk. Permanecimos en Siberia tres años, indescriptiblemente duros, pasando hambre y frío, donde mi madre trabajaba por una ración de pan para ambas, mientras me dejaba en una guardería. En realidad, mi historia es la de mi madre y su lucha por sacarnos adelante en aquellas severas condiciones. Y por si ella sufriera poco allí, en Tomsk recibimos además el telegrama del gobierno soviético de que mi padre había caído en el frente. Fuimos liberados de Siberia. Creo que gracias a la amnistía general que el gobierno polaco en el exilio londinense consiguió para todos los deportados polacos. Pero también pudo haber sido porque necesitaban el trabajo esclavo de mi madre en otro lugar. Porque de Tomsk, en otro tren de ganado, nos enviaron a Ucrania, a un pueblo perdido en el Krasnodarskikrai. Ahí, aún le esperaban a mi madre dos años de agotadores trabajos, esta vez agrícolas. Y a mí, la primera entrada a un colegio. Fue en ese pueblo donde hice el primero y segundo curso de la escuela primaria. Como era única niña judía, recibí una buena dosis de palizas mientras me gritaban «Parsiva y Asudovka!» Sucia, jodía. En ese mismo pueblo ucraniano, que ahora es Rusia, celebramos el final de la guerra en 45. Poco después, las autoridades rusas anunciaron la repatriación de todos los judíos polacos. Nos metieron en otro tren de ganado que, tras un eterno viaje, nos devolvió a nuestra Polonia natal. Nos dejaron en Skoselitz, en la Baja Celesia, ciudad cuyo nombre en alemán era Görlitz. Al descender del tren, vimos que nos hallábamos en una ciudad bombardeada y vacía, completamente abandonada por sus habitantes. Resultó que durante la guerra había sido poblada por alemanes y estos, al ser derrotados, huyeron con lo puesto. Caminamos todos los repatriados entre las ruinas en busca de edificios que se hallaban entera o parcialmente en pie. Los grupos iban subiendo las escaleras de las casas e instalándose en los pisos vacíos. Mi madre y yo terminamos en una guardilla, amoblada con una cama, una mesa junto a la ventana, cubierta con un mantel y varios armarios repletos tanto de la cocina como de los roperos. A mí, con siete años, me pareció un palacio, ya que nunca había visto una vivienda normal. Los niños, y también no pocos adultos, con una desconocida sensación de libertad y alegría, pasamos los primeros días rebuscando entre los escombros. Encontrábamos juguetes, ropa para disfrazarnos y hasta recuerdo un escritorio tumbado con cajoncitos secretos lleno de grandes fajos de billetes. Nuestras madres nos dejaron utilizarlos para los juegos al haber sido cambiada la moneda. En mi memoria, quedaron grabados aquellos días como los más divertidos de mi infancia. Pero, desgraciadamente, fueron solo eso, días contados. Palautinamente, la ciudad se iba poblando tanto por polacos, no judíos, como por personas escuálidas que llegaban del vecino campo de concentración en las afueras de Görlitz, en el que también estuvo encerrado el gran compositor francés Olivier Messiaen. Como resumen, en este mapa se puede contemplar el largo recorrido de mi odisea que acabo de descubrir hasta el final de la guerra. Una mañana, mi madre me avisó de pronto de que ya no debíamos salir a la calle. Varios judíos habían sido apaleados por pandillas de jóvenes polacos, un hecho que se repetía a diario. Como poco al salir, se corría el riesgo de ser apedreado. A partir de ese día, refugiados en la casa, aún recuerdo cómo nos arrimábamos a la ventana, asustadas, de nuevo hambrientas, pues volvió a faltar la comida y sin saber cómo iba a terminar aquel encierro. Recuerdo que mi madre me dijo que en Siberia al menos recibíamos nuestra ración de pan. ignorábamos entonces, y eso es historia, que las palizas no eran lo peor que sucedía en el país y que tres masacres extremas tuvieron lugar en la Polonia de la posguerra, en Szczeszów en junio de 1945, en Cracovia en agosto del mismo año y la más conocida la de Kilcze en julio del 46. Se calcula, cito al investigador David Danquier, que entre 1.500 a 2.000 supervivientes perdieron sus vidas en la ola de asesinatos colectivos e individuales que recorrió Polonia entre 45 y 47. En una de aquellas angustiosas noches oímos a unos hombres de habla yidesh llamar a las puertas de todos los pisos. Nos apremiaron a vestirnos y recoger nuestros bártulos. Prometieron llevarnos a un lugar más seguro. Les obedecimos y salimos andando en la oscuridad hacia un edificio muy grande que en su día tal vez habría sido un hospital donde ya estaban reunidos muchos de los supervivientes repatriados. Aquellos hombres eran los brigadistas judíos palestinos a quienes Churchill había permitido formar la brigada e incorporarse en Europa a la lucha contra los nazis alemanes. bajo bandera británica. Acabada la guerra David Ben Gurion encabezando la agencia judía les dio órdenes de permanecer en Europa con el fin de ayudar a los supervivientes y muy especialmente de localizar y recoger a los niños ocultos. En nuestro nuevo y enorme hogar al que denominaron kibbutz nos repartieron las tareas. Mientras unos atendían a la cocina y comedor común otros trabajaban en diversos talleres entre ellos el taller de costura ahí a partir de mantas militares nos confeccionaron abrigos. Los niños de todas las edades debíamos dormir en una sala grande que llamaron Beit y Ladim en hebreo casa de los niños en la cual no pasé ni una noche estaba muy apegada a mi madre después de todo lo que habíamos pasado juntas y enseguida encontré donde dormía para unirme a ella. De día jugábamos los niños en el jardín y recuerdo que mi madre que trabajaba en la cocina mientras pelaba ahí las patatas me sentaba a su lado y me enseñaba el alefbet el alfabeto hebreo ya que hasta entonces solo conocía el ruso el cirílico aunque entre nosotras siempre hablábamos el yiddish. De este kibbutz situado en Skoselets en realidad una fortaleza contra la violencia polaca de la cual ya no salimos guardo un grato recuerdo de haber celebrado mi primer seder Pesach la cena de Pascua en una gran mesa en forma de U en una sala abarrotada de gente donde escuché por primera vez el relato bíblico de la milagrosa salida de Egipto del paso de nuestros antepasados de la esclavitud a la libertad y descubrí con orgullo que ser judía era algo más que ser la Pachibaya Zdovka como tantas veces me habían llamado mi madre como es lógico deseaba visitar su pueblo natal su esteto para conocer la suerte que habían corrido sus padres y demás familia pidió a los brigadistas que le posibilitaran la visita a su Konstantinov en Viala por Laska del que tanto me había hablado pero ellos se lo prohibieron tajantemente advirtiéndole que arriesgaría su vida y la mía en cuanto al sino de su familia le hicieron saber que todos los judíos de aquella región habían sido transportados por los alemanes al campo de exterminio de Treblinka nunca olvidaré su llanto desconsolado cuyo caso no entendí entonces bastante más tarde supe lo que significaba Treblinka y que se hallaba a mitad de camino entre el pueblo natal de mi madre y la Varsovia de mi padre de modo que ahí asesinaron no solo toda mi familia materna sino también la paterna el objetivo principal de nuestra estancia en ese kibbutz era preparar la fuga de Polonia cierto día mi madre me anunció que efectivamente íbamos a huir de Polonia nos dijeron que sería una travesía peligrosa ya que siendo indocumentados las fronteras europeas estaban cerradas para nosotros los brigadistas se comprometieron a llevar a los niños en condiciones algo más seguras para eso exigieron que nos separáramos tras llantos y protestas accedía a la separación por temor a quedarnos en la peligrosa Polonia nos trasladaron a los niños a una especie de campamento de verano donde permanecíamos unas semanas todavía en Polonia mientras iban trayendo más niños de los que sobrevivieron ocultos la salida en sí se llevó a cabo bajo el mando del movimiento Brija huida en hebreo fundado por partizanos judíos de Vilna como Abba Kovner junto con combatientes del gueto de Varsovia la organización misma de la fuga estuvo a carga de los brigadistas y se sabe que en aquella época consiguieron movilizar alrededor de un cuarto de millón o más de supervivientes en la mayor oleada migratoria producida desde el este de Europa al centro y todo ella de forma clandestina las autoridades polacas se limitaron a hacer la vista gorda ante esa emigración de sus ciudadanos judíos pero una vez fuera del país fue nuestro propio país natal que nos convirtió en un colectivo de desplazados indocumentados ilegales apátridas poco menos que los delincuentes de Europa los niños fuimos introducidos desde el campamento en camiones cubiertos británicos de los que los brigadistas aún disponían y viajando viajando de noche cruzamos fronteras e hicimos paradas en varios países como Hungría y Rumanía en los cuales permanecíamos a veces durante días o semanas ocultos en los más oscuros e inhóspitos rincones solo vimos la luz del día al llegar a Praga no estoy en esta foto pero así llegamos a Praga el único país que permitió que entráramos legalmente aunque solo de paso ahí en un cómodo edificio la pasamos muy bien jugando libremente en la nieve por ese cambio de estación sé que desde nuestra salida de Polonia alrededor de la Pascua Primaveral hasta las nieves de Praga la duración de nuestro viaje debió de ser casi un año y todavía nos quedaba permanecer en el último escondrijo en Viena en un edificio enorme donde dormíamos los niños en el suelo de un sótano en el cual las ratas se paseaban a sus anchas hace poco en un documental los ilegales reconocí el edificio que resultó ser el famoso hospital Rothschild el único y más prestigioso hospital judío de Viena del cual fue trasladado al doctor Viktor Frankl a Auschwitz en ese momento convertido en un descuidado y sobrepoblado centro de paso para los supervivientes tras una prolongada estancia en aquel lugar llegamos finalmente a nuestro destino donde ya no había necesidad de ocultarnos eran los campos DP campos para personas desplazadas en la zona norteamericana de la Alemania ocupada da en el clavo la historiadora Ruth Gay en su libro a salvo entre los alemanes cuando destaca esta ironía de las ironías que en Europa los judíos que se salvaron de los nazis alemanes solo estuvieran seguros en el país de sus asesinos tanto a mi madre como a mí cada uno por su lado cuando preguntábamos nos respondían que existían pocas probabilidades de que nos volviéramos a encontrar dentro del caos de la posguerra personalmente creí que nunca volvería a verla pero mi luchadora madre no se iba a rendir reunió dinero como pudo entre los vecinos del campo a donde la habían trasladado desde otro sótano austríaco en la ciudad de Linz y se presentó en las oficinas de la UNRRA encargada de los refugiados no recibió ayuda de ellos pues ya le habían advertido que era una institución antisemita le aconsejaron que se dirigiera a la agencia judía en Múnich ahí sólo pudieron darle una lista de los campos a los cuales habían llegado transportes de niños y le proveyeron de algo de dinero para pasaje y sustento así recorrió varios campos en busca de su hijita un día yo caminaba en una fila de niños que se dirigía hacia un comedor en la ciudad de Castle cuando de pronto oí llamar mi nombre en inglés como sólo ella me llamaba cuando la vi rompí filas y corrí hacia ella mientras ella corría hacia mí una vez que dejó de abrazarme descubrí que los niños no habían seguido su camino sino que nos rodearon sonrientes alegros por mí aunque tal vez con algo de envidia porque la mayoría eran huérfanos también nos rodearon los transeúntes alemanes casi cuatro años de mi infancia pasé en cuatro de estos inmundos y vallados campos Castle Neum Formwald en Alemania y Bagnoli en Nápoles antes de embarcar hacia América mi madre quien se había vuelto a casar durante el viaje me llevó a su campo Ludendorff Casern en Neum un antiguo cuartel general de la Wehrmacht las condiciones de vida al principio eran deplorables afortunadamente mejoraron mucho después de que visitó 30 campos el enviado especial del presidente Truman Earl G. Harrison antiguo comisario de inmigración sus denuncias sobre el hacinamiento infrahumano de los supervivientes y el comportamiento del ejército americano encargado de los campos influyeron en mejorar nuestra vida y nos proporcionaron mayor libertad nuestra estancia prolongada fue en Noyulmo antiguo comisario no me salte ahí fundaron un colegio para los pocos niños que habían sobrevivido la mayoría en Rusia y allí proseguí mi escolarización ya en tercero de primaria esta vez en Yiddish con el hebreo como asignatura principal además se crearon muchos talleres e instituciones culturales y se ocuparon también de nuestra salud no obstante las lamentables condiciones físicas de vida no fueron lo peor de esos campos en mi memoria los momentos más dolorosos surgían durante las noches no se podía dormir eran sitios diáfanos y me despertaban los gritos de alguna que otra pesadilla una voz relatando los horrores que había vivido soían sollozos discusiones voces de la desesperación que emergían desde la oscuridad en realidad el auténtico testimonio es que podemos dar quienes pasamos por los campos de personas desplazadas es el del terrible sufrimiento que dejaron tras ellos los asesinos aquella densa concentración de dolor sabíamos que ningún país quería acogernos nos veían como personas rotas y traumatizadas tal vez tenían razón pero subestimaron la capacidad de rebote tras el sufrimiento extremo sobre todo cuando llegó a nuestro conocimiento que había posibilidad de que se consiguiera un país propio en la tierra de nuestros antepasados la lucha por ese país nos devolvió las ganas de superar el pasado y la esperanza de poder cambiar nuestra milenaria historia de indefensión ante las persecuciones y matanzas ya no nos importaba tanto que los países de Europa no quisieran acogernos porque no confiábamos en que hubiesen cambiado intuíamos que el viejo antisemitismo volvería solo nos sentiríamos seguros en un país propio y así lo hicimos saber a las delegaciones de la recién creada ONU que visitaron varias veces nuestro campo todos salíamos en masa a recibirlos tras haber rellenado formularios declarando nuestra determinación en trasladarnos solo a Palestina los niños también estábamos involucrados ya que lo debatíamos en la clase y además cada vez elegían alguna chiquilla para presentarles flores también recuerdo cómo se vivió en Noyum la votación que tuvo lugar en la ONU el 29 de noviembre del 47 para la partición de Palestina la seguimos alrededor de una pequeña radio en una abarrotada sala que formaba parte del colegio la tensión se palpaba en el aire comenzó la votación con cada yes hubo expresión de alegría pero al llegar los resultados finales de la votación con 33 países al favor del establecimiento de un estado para el pueblo judío entre ellos en el mismo bando del yes rusia y eeuu ya en plena guerra fría y con solo 13 votos en contra un extraño silencio volvió la sala miré a mi alrededor y descubrí que muchos de los adultos estaban llorando años más tarde comprendí que en aquel momento sentimos que finalmente tarde y a un alto precio los países del mundo habían hecho justicia a nuestro sufrido pueblo y ahora debemos luchar para que no se pretendan echarse atrás cuestionando nuestra legitimidad muchas muchas gracias